Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuano y aquí os traigo la sexta parte de la guía de 100% de LEGO Marvel Vengadores en la que os enseñaré a completar el juego al 100% de una forma fácil, rápida y sencilla como debe de ser, sin tonterías. Hoy os enseñaré a completar al 100% el sexto nivel del juego que se llama Vengadores Unidos. Os recuerdo antes de continuar que para poder seguir esta guía al pie de la letra es fundamental que hayáis completado previamente el modo historia del juego y que hayáis comprado dos personajes extras que son Ultron Ultimate y Reptil o cualquier otro que pueda excavar en la tierra ya que si no puede llegar un momento a lo largo del vídeo en el que no podáis continuar siguiendo mis pasos. Acto seguido comenzamos, ya sabéis, desde cualquier zona en modo libre pausamos el juego, vamos al espacio y en el espacio en el mapa mundi elegimos el nivel que deseamos jugar en modo libre y que previamente tendremos que haber completado en modo historia. Acto seguido comenzamos, vamos allá. Y bueno chicos, ya estamos aquí al inicio del nivel en la primera zona de las tres en las que está repartido. En esta primera zona podremos conseguir dos minikits. En cuanto al Vengador Auténtico tendremos reunir aproximadamente unas 160.000 monedas. Os recuerdo que en esta ocasión yo tengo activados varios multiplicadores por 2, por 4 y por 6 lo que hace que cada moneda que consiga se multiplique por 48. Y ahora vamos a por los minikits. Nada más comenzar pulsaremos el botón de cambio de personaje y tomaremos el control del Winget. Nos vamos a dirigir hacia la parte posterior del edificio y vais a ver un circulito de monedas doradas que lo estáis viendo en pantalla y en el centro una moneda azul. En vuestro caso, si no tenéis el minikit, a vosotros os aparecerá el minikit. Por lo tanto, simplemente tendréis que acercaros y conseguirlo. Ahora, si queremos conseguir el siguiente minikit, tenemos que avanzar en el combate contra Loki. Momento en el que Thor levante a Loki y lo lance del edificio. En ese momento podremos conseguir el siguiente minikit. Por lo tanto, hagamos aquí un pequeño cortecito y veámonos en dicho momento. Vamos allá. Bueno chicos, llegó el momento. Una vez lancemos a Loki, lanzarlo donde queráis, derecha, izquierda, delante, detrás, un, dos, tres. Da igual. Una vez ocurra esto, tomaremos el control del Winget. Momento en el cual cambiaremos otra vez de personaje y tomaremos el control de Thor. Con Thor nos vamos a dirigir hacia el lado izquierdo del escenario y vais a ver aquí un pequeño generador. Vamos a tener que aterrizar y cargarlo. Nos ponemos frente a él y pulsamos el botón B. Una vez cargado podremos conseguir el minikit en cuestión que aparecerá donde nos indica la cámara, justamente en el centro. No tenemos más que saltar desde esta plataforma y conseguirlo así de fácil y de simple. Vamos allá. Nos hacemos con él y con esto ya tenemos esta primera zona completada al 100%. Por lo tanto ya podemos pasar a la siguiente. Cortamos y nos vemos en un instante al inicio de dicha zona. Vamos allá. Ya estamos de nuevo aquí. Nos encontramos al inicio de la segunda zona del nivel donde podremos conseguir 5 minikits, una ficha de personaje y un ladrillo rojo. Para empezar, nada más comenzar cambiaremos al Capitán América y nos vamos a dirigir hacia el siguiente lugar, la entrada de esta tienda. Vamos a apagar el fuego. Pulsamos el botón B, acto seguido el botón A. Ahora vamos a reconstruir este pequeño gancho y vamos a usar a ojo de halcón para tirar de él. Vamos a seleccionar a ojo de halcón a ver si lo tenemos por aquí y si no basta con que lo elijamos en el menú principal. No, afortunadamente aquí lo tenemos, marcamos la entrada, pulsamos rápidamente el botón B y tiramos de la puerta. Perfecto, esto nos da acceso al minikit. Muy bien, ahora nos vamos a poner a Tony Stark. Para elegirlo abriremos el menú de personajes pulsando, o mejor dicho manteniendo pulsado el botón A. Elegimos a Tony Stark. ¿Para qué? Para lo siguiente. Vamos a reparar este coche de policía. Nos ponemos cerca a él y pulsamos el botón B. Mantenemos pulsado el botón B, perdón de nuevo. Una vez reconstruido el coche nos vamos a montar en él pulsando el botón A y vamos a seguir el caminito de monedas que debería de aparecer cuando nos movamos un poquito. ¿Veis que van apareciendo poquito a poco? Perfecto, seguimos, seguimos, seguimos. Y aquí tenemos el minikit. Perfecto, pues podemos dejar por aquí el coche aparcado donde no moleste. Podemos activar también la sirena con el botón superior, si lo deseamos, con el botón superior izquierdo. Pero bueno, venga chicos, vamos a continuar que si no, no acabamos nunca. Para conseguir el siguiente minikit vamos a tener que destruir tres bocas de riego que veis que son brillantes. Las marcamos y las disparamos. Aquí tenemos la primera. La siguiente, si no me equivoco, la vamos a encontrar en la misma acera. Pero más adelante, vale, me equivoco, correcto, como no. Pues vale, aquí tenemos la siguiente. Perdonadme, estaba en el lado opuesto. Y la otra sí que sí la marcamos y le disparamos. Y la siguiente sí que la vamos a encontrar justo en esta dirección. La estáis viendo allí al fondo. La podemos marcar si acaso ya directamente desde aquí. Y así nos ahorramos el viaje. Vale, pues no. Vale, sí. Muy bien, ahí está chicos. Tres de tres. Tendremos que acercarnos de todas maneras para conseguir el minikit en cuestión. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Porque hay tantas cosas que hay que hacer en este nivel que a veces se me olvida. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Vamos a dirigirnos hacia el lado derecho del escenario. Y vamos a ponernos a Thor. Thor o cualquier otro personaje que sea fuerte. Me pongo Thor porque es uno que todos conocéis y así es mucho más fácil. Nos ponemos frente a esta roca agrietada y pulsamos el botón X. Una vez hecho esto, detrás aparecerá la ficha de personaje. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aprovechando que tenemos a Thor, vamos... Bueno, vamos a dirigirnos primero hasta aquí. Es que en esta zona chicos hay muchas cosas y se me olvidan un poquito. Vamos a destruir este coche azul y vais a ver un conducto de ventilación. Bien. Vamos a ponernos a visión. A ver dónde está. Aquí, perfecto. Nos ponemos sobre el respiradero. Pulsamos el botón B. Y esto hará que podamos conseguir el siguiente minikit. Perfecto, ahí está. Volvemos por donde hemos venido. Acto seguido vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a elevar ahora sí que sí. Y nos vamos a dirigir a esta zona. Ahí tenemos al coleccionista. Pero un momento, antes de hablar con él, vamos a ponernos a Ultron. Ultron, ¿dónde estás? Debe de estar por aquí. Aquí está. Perfecto. Nos ponemos frente a la puerta de la furgoneta y mantenemos pulsado el botón B. Perfecto. Tendremos una bonita caja. La rompemos y el minikit aparecerá ante nosotros. Ahora vamos a hablar con el coleccionista. Lo mismo. Nos ponemos en la marca y pulsamos el botón B. Nos va a pedir que le traigamos un objeto. Tengo un asociado que desea adquirir una peluca de esa tienda cercana. No me atrevo a entrar. Me atrevo a pensar que alguien creyese que la peluca es para mí. Mi cabello es de calidad superior. Ve a por una peluca sin armar jaleo y depresita. Muy bien, chicos. Una vez sabemos lo que quieren, ya podemos ir a buscarlo. Básicamente, tendremos que dirigirnos hacia una tienda de pelucas que está por aquí. Una vez aquí, vamos a ponernos a Bruja Escarlata. ¿De acuerdo? Podemos elegirla directamente o seleccionarla desde el menú de personajes que la tendríamos aquí. Muy bien. Nos ponemos frente a esta roca y mantenemos pulsado el botón B. Una vez hecho esto, tendremos la entrada de la tienda despejada y podremos adentrarnos en ella. Nos dirigimos justo hasta aquí. Estáis viendo que brilla. Nos acercamos y pulsamos el botón B. Una vez hecho esto, ya podremos entregarle su ansiado a peluca al señor coleccionista. Así que nos elevamos para ir mucho más rápido. Nos dirigimos hacia él, aterrizamos sobre la marca y pulsamos el botón B. ¿Una peluca bombada? Ah, de verdad, tu falta de juicio me asombra. ¿Cómo voy a encontrar un lugar en el que llevar esta...? Digo, sí, claro. Esto cubre los requisitos de mi asociado a un nivel aceptable. Ahora circula. Muy bien, chicos, pues con esto ya tenemos esta zona supuestamente completada al 100%. Me vais a permitir que lo compruebe, pero en principio deberíamos detenerlo todo. Nos faltaría la última zona en la cual podremos conseguir tres mini kits, de los cuales yo ya tengo uno. Si no me equivoco, además de dos fichas de personajes y el Stanley en peligro. Por lo tanto, ya podemos cortar y nos vemos en un instante al inicio de dicha zona. Vamos allá. Y bueno, chicos, ya estamos aquí al inicio de la tercera y última zona del nivel donde podremos conseguir tres mini kits, dos fichas de personajes y un Stanley en peligro. Nada más comenzar haremos lo siguiente. Vamos a destruir ese coche verde que tenemos tras nosotros y vamos a usar la visión en el respiradero. Una vez desaparezcan los restos, vamos a ver, vamos a ponernos a visión. Aquí lo tenemos, nos ponemos sobre el respiradero y pulsamos el botón B. Acto seguido apareceremos en esta zona y será el turno de usar a Ultron. Bueno, a Ultron o a Reptil, pero bueno, primero podemos usar a Ultron, que no nos cuesta nada. Muy bien, una vez tengamos despejados los tres montones de tierra, deberemos excavar en ellos. Para ello nos vamos a poner a Reptil, el cual os recuerdo que os enseñé a conseguirlo en la primera parte de esta misma guía. Aquí tenemos Reptil, empecemos por este montoncito. El orden del factor no altera el producto, podéis elegir el montoncito de tierra que os dé la gana. Muy bien, vamos a desenterrar un total de tres estatuas que vamos a tener que colocar posteriormente encima de este pequeño montículo que tenemos aquí. Ahora vamos a ponernos cualquier personaje que tenga poderes mentales, como por ejemplo Bruja Escarlata, que es una de mis favoritas. Y vamos a colocarlas en el siguiente orden. Tenemos que colocarlas en un orden determinado, ya que si no, pues no se quedan puestas. Bien, aquí tenemos la primera. Este, si no me equivoco, irá en el centro. Tiene toda la pinta. Tenéis que levantar bien el mando, ya que si no, no vais a poderlas colocar. Y este último, obviamente, solo nos queda un lugar para colocarlo, que es en el lugar izquierdo. Ahora esperamos, y aquí tenemos el minikit. Ya podemos volver por donde hemos venido. Nos ponemos de nuevo a visión, pulsamos el botón B en el respiradero, y volvemos. Acto seguido, vamos a avanzar unos cuantos metros, y vais a ver una especie como de macetero. Os vais a poner frente a él con cualquier personaje que tenga poderes mentales, como visión o bruja Escarlata, y vais a pulsar el botón B. De esta manera lo vais a sacudir. Vamos a tener que sacudir un total de tres maceteros de estos. Aquí tenemos el primero. El segundo lo tenemos un poco más adelante, y el tercero lo tendremos en la segunda parte de esta tercera zona. Aquí tenemos el segundo, lo mismo, frente a él, lo mecemos, y ahora nos vamos a poner a ojo de halcón. Y en el camión de bomberos vamos a disparar a la ventana. Esperamos unos segundos y la ficha de personaje caerá ante nosotros. Para conseguir el siguiente minikit vamos a tener que reconstruir esto. En la parte en la que varios enemigos salen de ese hueco que tenemos enfrente del edificio, podremos conseguir el minikit que yo ya tengo. Pero os voy a enseñar a que vosotros lo consigáis. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apagar el fuego de aquí, vamos a poder reconstruir una especie de zona para que el Capitán América use su escudo. Y ahora vamos a reconstruir dicha zona, ¿de acuerdo? Rompemos todo. Aprovechar, conseguir todas las moneditas que podáis. Ya sabéis que son bienvenidas. En este caso recordad que tengo el multiplicador por 48 de piezas. Por lo tanto yo ya tengo muchas monedas ahora mismo acumuladas. Ahora vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que ponernos en la base central y vamos a tener que esperar a que Iron Man cambie de sitio y se ponga en el lado izquierdo. Cuando haga esto, el primer enemigo que venga tendremos que intentar destruirlo. No creo que resulte muy difícil si practicáis un poquito. Yo lo he hecho, lo conseguí en la primera cuando hice la serie, veremos ahora si también lo consigo. Vale. Más o menos si lo mantenéis en el centro no debería de costaros mucho. Ahora, mucha atención chicos, ese que viene por ahí. Ese es el que nos da el minikit, lo habréis visto hace un momento. Muy bien, ahora tenemos que esperar a que haya un agujero en el suelo, un gran socavón y en esa nueva zona podremos conseguir el resto de minikit. Si no me equivoco, vendrá directamente ahora, por lo tanto vamos a hacerlo. Tras caer por el agujero podremos conseguir el resto de objetos que nos faltan. Un minikit, una ficha de personaje y rescatar a Stanley. Para empezar haremos lo siguiente, nos vamos a poner a Bruja Escarlata. Vamos a buscarla, por aquí debe de estar. Perfecto. En esta parte del escenario vais a ver como una especie de bañera, que de momento no parece una bañera, pero vamos a voltearla pulsando el botón B junto a ella. Una vez hecho esto podremos conseguir la ficha de personaje. Nos ocupamos de este pequeño esbirro que está aquí un poco despistado y nos vamos a dirigir al fondo. Para empezar nos vamos a volver a poner al Capitán América. Aquí está, apagamos el fuego en primer lugar. Nos juntamos al fuego, pulsamos el botón B y... ¡Hela! Muy bien, vamos a destruir este coche para tener acceso al último de los maceteros que deberemos saquear, o saquear, quien dice saquear, dice mover, ¿no? Con la señorita Bruja Escarlata, a la cual no sé por qué siempre llamo Bruja Carmesí. Nos acercamos al macetero y pulsamos el botón B. Muy bien, aquí tenemos el último de los minikits. Ahora llegaría el turno de rescatar al señor Stanley, por lo tanto nos vamos a poner a Viuda Negra, aprovechando que la tenemos aquí justito, y vamos a hacer el pequeño minijuego de la tablet. Una vez hagamos esto, bastará con que nos pongamos a Ojo de Halcón, lancemos su gancho y pulsemos rápidamente el botón B. Una vez hecho esto, tendremos liberado al gran Stanley, y con esto tendremos el nivel completado al 100%. Ahí lo tenemos. Perfecto, esperemos unos segundos, que diga su frase. Ahí lo tenemos. Y bueno chicos, con esto ya podemos pausar, como veis tenemos el nivel completado al 100%, los minikits, las fichas de personajes, el ladrillo rojo, ya están en peligro. Por lo tanto, ya podemos salir del nivel. Recordar, muy importante, no me cansaré nunca de deciroslo, mucho, mucho cuidado y mucha calma al elegir guardar y salir, no os vayáis a equivocar, ya que si no salís directamente. Guardar y salir. Vamos allá. Y bueno chicos, por fin, tenemos el nivel completado al 100% de una forma fácil, rápida y sencilla, como siempre en mis guías. Vamos a ver nuestras recompensas. Bueno, vamos a pasar lo de las monedas, ya lo sabemos. Aquí tenemos el Vengador Auténtico, que ha requerido unas 160.000 monedas aproximadamente. Los nuevos personajes, Abominación, que ya lo vimos en el anterior juego. América Chávez, que no lo había visto en mi vida. Y Detroit Steel, que tampoco tengo ni la más mínima idea de lo que es. Pero bueno, es lo que hay. El ladrillo rojo, que ahora mismo, no sé si tengo, no, no tengo aquí apuntado lo que desbloquean. No lo sé, ya os lo diré próximamente. Está en peligro rescatado. Y ahora vendrían los minikits, que nos desbloquearían otra portada de cómic, como ya es habitual, los cuales os enseñaré próximamente al finalizar la guía. Eso y muchas otras curiosidades que estoy seguro que os van a interesar. Ahora vienen los ladrillos dorados, como siempre, por el 100%, por el Stanley en peligro y por los minikits, por los 10 minikits completados. Muy bien, pues poco más, chicos. Como siempre, muchísimas gracias a todos. Espero que esta guía os haya sido de utilidad. Ya me diréis en los comentarios lo que os ha parecido. Y si os ha sido de utilidad, recordad, por favor, apoyar el vídeo, ya que requiere muchísimo trabajo hacer este tipo de guías. Ya sabéis, unas 8 o 10 horas cada una de ellas. Si puntuáis el vídeo con me gusta, lo comentáis, lo compartís y lo añadís a favoritos, me ayudáis un montón. Como siempre, si os ha quedado cualquier duda sobre el vídeo, podéis dejar vuestro comentario. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Adiós.